Buenos días a todas y a todos. Voy a pasar para empezar el evento la palabra a Lynn Yoshikawa para que haga las palabras de introducción. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy para el lanzamiento del informe sobre el estado global de los programas de transferencias monetarias 2020 en español. Mi nombre es Lynn Yoshikawa. Soy la representante regional de la oficina de Calde Américas. La pandemia ha tenido un efecto devastador en todo el mundo y a la vez esta crisis representa una oportunidad importante para fortalecer las innovaciones y la calidad de los programas hacia las personas receptores de las transferencias monetarias. Es un honor para nosotros organizar este evento y contar con un excelente panel de oradores que incluye a los gobiernos de Colombia y Guatemala, Caritas Brasil, el Programa Mundial de Alimentos y un experto en el ámbito de la protección social. Y sin falta, gracias a todos ustedes en la audiencia. Estaremos discutiendo sobre cómo podemos abordar esta crisis de forma conjunta. le voy a pasar la palabra a mi colega y líder del informe, José Jodar, oficial técnico, señor de Calde, que va a compartir la agenda de hoy y los principales hallazgos del informe. Gracias. Muchas gracias, Lynn. De nuevo, buenos días a todas y a todos, o buenas tardes, dependiendo de dónde nos sigan. Bueno, reiterando que es un placer tenerlos hoy con nosotros. Para empezar, para asegurar que todo funciona bien durante el evento de presentación del informe sobre el estado global de los programas de transferencias monetarias 2020, vamos a tener unas normas básicas. Puntualizar que este evento va a tener una duración total de máximo 90 minutos. Los micrófonos, como pueden ver, están silenciados, pero pueden utilizar y de hecho deben utilizar la sección de preguntas y respuestas, Q&A, en Zoom, en la plataforma de Zoom, para enviar preguntas por escrito. Así como enviar comentarios generales en el chat. Igualmente, cuando haya preguntas que sean de su interés, pueden darle a Me Gusta directamente en la sección de preguntas y respuestas a cada una de las preguntas, para apoyarlas y que puedan ser respondidas también por los oradores. Finalmente, el evento va a ser grabado y la grabación será compartida con todas las personas que se hayan registrado en el evento. Pretendemos que este evento sea, ante todo, una conversación en torno a los programas de transferencias monetarias y algunos de los resultados y recomendaciones del informe desde distintos puntos de vista. Aquí, muchas gracias por haber respondido la encuesta y, como podemos ver, era un poco para conocernos entre nosotros, saber un poco de qué tipo de organizaciones son las personas que estamos participando en el evento y también desde qué región. A nivel de organizaciones, vemos que la mayoría son ONGs, ONGs locales, Naciones Unidas y un poco menos a nivel de sector privado y público. Y luego, en cuanto a las regiones en las que están ubicados, pues la mayoría es Sudamérica, América Central y luego también un poco Norteamérica y Europa. Estamos de menos un poco a los colegas de Caribe, pero bueno, era esperado. Sin más, para este evento contamos con un excelente panel que va a ser modelado por la Maya López Castelo, oficial de Asuntos Humanitarios de Ocha en la Oficina Regional de América Latina y del Caribe, ROLAC, y que va a contar con los siguientes panelistas, como pueden ver aquí en la presentación. La licenciada Ana María Prieto, subdirectora de Desarrollo de Mercados de la Unidad de Regulación Financiera del Gobierno de Colombia. La licenciada Lourdes Song, subdirectora de Referencias Monetarias Condicionadas en Educación, en la Dirección de Asistencia Social del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Guatemala. Rodolfo Beasley, consultor independiente. Y, finalmente, Fernando Samba, asesor técnico de Medio Ambiente, Gestión de Riesgos y Emergencias de Cálida Brasil. Antes de dar paso a los panelistas, voy a comentar algunos aspectos relacionados con el informe de la situación global de los programas de las finanzas monetarias PTM 2020, cuyo resumen ejecutivo en español pueden encontrarlo en el enlace que mis compañeras van a compartir en el chat. ¿Pasamos la diapositiva, Karen? Gracias. Este informe es la segunda edición del informe sobre el estado global de los programas de transferencias monetarias de Cálp, cuya primera edición se publicó en el año 2018. Así, dos años y medio después, este informe proporciona un análisis crítico de la situación actual de los programas de transferencias monetarias como herramienta de respuesta humanitaria para apoyar a las personas afectadas por las crisis. Analiza los principales cambios y evoluciones con respecto a ese primer informe de 2018 y, además, incluye temas de especial interés y de actualidad, como son la vinculación de los programas de transferencias monetarias con los sistemas de protección social, las estrategias de localización y, cómo no, la respuesta al COVID-19. Todos estos temas van a ser, de hecho, protagonistas también en las discusiones que vayamos a tener hoy en este conversatorio, en este evento. El siguiente, Cálp, para ello, bueno, para tener este informe ha sido necesario más de un año de trabajo, desde la mitad de 2019 hasta la mitad de 2020, incluyendo un gran número de consultas y la participación, en realidad, de cientos de profesionales y organizaciones vinculadas con los PTM, con los programas de transferencias monetarias, en diversos contextos, ¿no?, con el fin de que el informe pudiera proporcionar una visión diversa, inclusiva y también que fuera adaptada a las distintas realidades, ¿no? Siguiente. Los programas de transferencias monetarias abarcan, en realidad, un buen número, ¿no?, de temas relacionados y que se reflejan en gran parte en el informe que se divide en nueve capítulos que reflejan estos nueve temas, ¿no? Aquí es importante también echar un poco la vista atrás y pensar hasta qué punto el uso de los programas de transferencias monetarias ha progresado en los últimos años, ¿no?, a nivel global. Lo que en un principio, a lo mejor hace diez años, era todavía una forma casi marginal, ¿no?, de respuesta humanitaria, ahora es una opción que podemos encontrar en mayor o menor medida en la mayoría de las respuestas humanitarias, y así lo dice también el informe. Esto para una modalidad de respuesta que quiere poner el peso en el poder de decisión de las personas afectadas por la crisis, en sus necesidades básicas y en su dignidad, que es finalmente lo más importante, es sin duda una muy buena noticia. En un mundo afectado con numerosas crisis multidimensionales y ahora también afectado por la crisis omnipresente del COVID-19, la ayuda humanitaria se hace imprescindible para ese objetivo de justicia global, ¿no? Y los programas de transferencia monetaria tienen que jugar un rol importante ahí, ¿no? El informe ha detectado principalmente cuatro áreas de progreso, que a su vez también representan cuatro grandes desafíos para el presente y también para el futuro de los programas de transferencia monetaria. El primer área, o la primera área, está directamente relacionada con el volumen de los programas de transferencia monetaria, como podéis ver aquí, ¿no? que se ha doblado desde el año 2016 hasta el año 2019, pasando de 2.000 millones de dólares en 2016 a 5,6.000 millones de dólares en 2019. Este aumento en el volumen no se traduce tanto en todos los casos, al menos en una mayor diversidad de actores que estén trabajando con programas de transferencia monetaria, y ese es uno de los retos. Y encontramos, bueno, por ejemplo, que las agentes de Naciones Unidas y sus contrapartes son uno de los principales actores a nivel de volumen distribuido, ¿no? Como vamos a ver más adelante, la respuesta al COVID-19 parece haber acelerado también la escalada relativa de los programas de transferencia monetaria, ¿no? No solo como herramienta para salvar vidas desde un punto de vista puramente humanitario, sino también para proteger los medios de vida de las poblaciones más vulnerables. Siguiente. Pero como podemos ver aquí, bueno, el aumento en el volumen no es ya en realidad el principal centro de atención, ¿no? Sino que se trata ahora de mejorar la eficacia y la calidad de las intervenciones, sobre todo desde el punto de vista de las personas beneficiarias, de las personas receptoras de la ayuda. Es decir, de cuál es el impacto positivo a corto, a medio y a largo plazo en las poblaciones vulnerables. Para ello, la segunda área identificada está relacionada directamente con la coordinación y especialmente con la aún difícil integración de los programas de transferencia monetarias, sobre todo multipropósito, en un sistema organizado en realidad por sectores, ¿no? Los PTM nos obligan un poco o nos obligan a pensar en las necesidades de las personas más vulnerables de una forma holística, de conjunto y que no esté compartimentada. Se han detectado progresos en cuanto a la integración de los PTM en los distintos sectores, pero aún es necesario encontrar acuerdos globales, sobre todo sobre quién va a liderar y quién va a poner también los recursos para esa coordinación, ¿no? La esperanza viene principalmente de las iniciativas que hay a nivel de los distintos países y el trabajo en el marco de los grupos de transferencia monetarias con numerosos ejemplos que son exitosos, ¿no? Ejemplos de coordinación que son exitosos, muchos de ellos también en la región de América Latina y Caribe. El tercer gran cambio es seguramente el más importante, el más radical, donde las personas receptoras de los PTM tienen que tener el poder de decisión real, ¿no? En cuanto a la ayuda que reciben a todos los niveles, desde diseño hasta la implementación, como por ejemplo los modos de distribución que se tienen que utilizar y, como no, también los sistemas de rendición de cuentas, ¿no? Que sean ágiles, que sean eficaces. Para esto se necesita tiempo, se necesitan recursos y, sobre todo, también se necesita voluntad, ¿no? Se ha detectado un progreso en este sentido, sobre todo a nivel de discurso, ¿no? Y de herramientas metodológicas que existen, como por ejemplo la puesta en marcha de procesos que sean participativos, ¿no? Pero la práctica todavía tiene que incorporar estos elementos de forma efectiva y también tenemos que ser capaces de poder documentarlo. Las personas beneficiarias y el impacto en sus condiciones de vida deben de ser las que tengan, ¿no? La última palabra para definir, finalmente, si un programa de transferencia monetaria es asistencia humanitaria de calidad o, por el contrario, no lo es. En cuanto al cuarto cambio, siguiente... Ya, pues, gracias. En cuanto al cuarto cambio, nos indica la importancia de la contextualización y de la diversificación de los actores implicados en los programas de transferencia monetaria, ¿no? Los PTM forman parte de un espacio de flujo financiero que es más amplio que la ayuda humanitaria y para incrementar su impacto, sobre todo cuando hablamos de largo plazo, hay que fomentar, ¿no?, la complementaridad de los mismos, de esos distintos flujos financieros. Esto pasa por fortalecer los vínculos entre los PTM y los sistemas de protección social nacionales, el trabajo con los gobiernos nacionales, locales, incrementar también la coordinación entre actores humanitarios y los de protección social. Hoy, de hecho, bueno, vamos a tener la oportunidad, ¿no?, de ver varios ejemplos en este sentido. Las estrategias de localización, impulsadas sobre todo en la teoría, tienen que permitir también que los actores locales, organizaciones locales, sociedad civil, gobiernos locales, tengan un rol protagónico, ¿no?, un rol más protagonista en los programas de transferencia monetaria, integrándolos en los sistemas locales, ¿no?, fortaleciendo a la vez el impacto de los programas de transferencia monetaria en las poblaciones beneficiarias y, a su vez, que los programas de transferencia monetaria puedan también reforzar las capacidades locales a medio y a largo plazo. Una vez más, la respuesta al COVID-19 ha contribuido también, ¿no?, a acelerar ese acercamiento entre los PTM y las estructuras locales, con hasta, como podemos ver aquí en la diapositiva, hasta 271 iniciativas de PTM identificadas, que han sido puestas en marcha por gobiernos en más de 130 países y esto a fecha de cierre de este informe que fue en finales de junio. Aunque son solo percepciones iniciales en cuanto a la respuesta a COVID, sí que parece haber tenido ciertas implicaciones a distintos niveles, ¿no?, empujando hacia cambios que, de otro modo, ya venían siendo necesarios, ¿no? Cito algunos como tener más relaciones y relaciones más equitativas entre actores internacionales y sociedad civil local, mejorar las iniciativas de coordinación efectiva de los programas de transferencia monetaria, mayor acercamiento entre los actores de protección social y los humanitarios, promover más medios remotos y digitales en la gestión de los PTM, y, finalmente, asegurar una mayor comprensión de los sistemas de mercado locales y también sobre cómo fortalecerlos, ¿no? La gran pregunta, con respecto a este punto, es saber si estos cambios son pasajeros, son coyunturales, relacionados con la respuesta al COVID-19 o si, por el contrario, van a ser permanentes, ¿no? En resumen, este informe nos muestra, bueno, algunas pinceladas, ¿no?, sobre los principales retos que afronta el sistema humanitario y sobre también cómo cambiarlo, cómo mejorarlo. Y, bueno, desde el espacio específico que nos ofrecen los programas de transferencia monetaria. Observamos, evidentemente, de forma muy positiva, ¿no?, el incremento del uso de los PTM de forma eficaz y también transparente, a la vez que tenemos que seguir apoyando, ¿no?, para mejoras, ¿no?, en el sistema, para que el sistema en sí sea más justo, haya un mayor equilibrio de poderes entre los actores humanitarios involucrados y, como decíamos antes, pues también poner así, ¿no?, a las personas en el centro de la toma de decisiones. Contemplando estos retos y también este camino a seguir, bueno, Calp y Surped acaban de finalizar su estrategia para los próximos cinco años, 2020-2025, y que se estará presentando en las próximas semanas. Y, bueno, aquí se quiere establecer una pauta de trabajo para el conjunto de los miembros de Calp y, al final, también un poco para el conjunto del ámbito humanitario específico de los PTM, que se basan, entre otras cosas, en algunos de los resultados y recomendaciones de este informe que estamos presentando hoy, ¿no? Sin más, voy a pasar la palabra a Amaya y a nuestros ponentes para empezar la discusión real, ¿no?, sobre cómo realmente es posible afrontar estos desafíos. Amaya. Perfecto, José. Perfecto, José. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Buenas tardes a aquellos que están fuera de la región. Estaba revisando, ahorita que hablaba José del informe, estaba revisando el chat de participantes y veo con mucho gusto colegas conocidos de la región. Bienvenidos y bienvenidas todos a este evento. Para aquellos que no conozco, bueno, mi nombre es Amaya López, soy oficial de asuntos humanitarios en la oficina de Ocha, la oficina regional basada en Panamá, y estoy a cargo de aquellos asuntos vinculados con el financiamiento humanitario y, entre otros, por supuesto, los programas de transferencias monetarias. Así que, bueno, es todo un placer para mí el que los colegas de CALP me hayan invitado a moderar este evento. Yo creo que va a ser ahora una conversación súper interesante, no solo sobre el informe, sino sobre los ejemplos concretos, las experiencias reales que están sucediendo en esta región. Como dice José, vamos a entrar ahora en este segundo bloque del evento, en el que pretendemos tener una conversación, bueno, pues abierta, honesta, y en el que contamos con cinco panelistas con mucha experiencia en programas de transferencias monetarias. Ellos nos van a presentar sus experiencias, como les digo, con el trabajo real en los países, el trabajo actual que se está llevando a cabo con los PTM y siempre vinculado, ¿no?, también a las prioridades que nos mencionaba José, las prioridades que destaca este informe, este estado global de los programas de transferencias monetarias 2020. Tenemos, como les digo, cinco excelentes panelistas el día de hoy. Tengo que decirles que contamos con mayoría de mujeres, lo que me complace también mucho. Tenemos tres panelistas mujeres y, bueno, es algo que me gustaría hacer ese paréntesis, ¿no?, en el tema de género. Es algo que destaca también el informe que nos ha presentado José y donde se hace referencia, les digo, literalmente, a un notable avance en temas vinculados con género y los programas de transferencias monetarias. Algo que en el último informe, el de 2018, lo mencionaba como algo deficiente o lo identificaba como algo a mejorar. Bueno, pues, al parecer, estamos ya teniendo un notable avance con temas de género. Yo les recomiendo, de verdad, que le echen un vistazo al resumen ejecutivo del informe que está disponible en español y que las colegas de CALP están haciéndoles llegar a través del chat el enlace para, pues, como les digo, echarle un vistazo a este informe. Al finalizar este espacio de presentaciones, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Les recomiendo que, a medida que vayamos escuchando a los diferentes oradores, puedan ustedes ya hacernos llegar aquellas preguntas, aquellos temas que consideran que necesitan desarrollarse mejor, nos puedan hacer llegar aquellas preguntas y a quién va dirigida la pregunta en el espacio que ustedes encontrarán de Q&A, en la cajita abajo en el sistema de Zoom y allí los colegas de CALP nos van a estar ayudando detrás del evento para filtrar estas preguntas y para que al final, como les digo, de las cinco presentaciones podamos tener esa conversación abierta con ellos y podamos hacerles llegar esas cuestiones que creemos que necesitan ser más desarrolladas. Así que, sin más, entramos ya en este segundo bloque, como les digo, vamos a dar inicio con la licenciada Ana María Prieto, la primera de las panelistas. Ana María Prieto es economista con maestría en política pública y en economía y una especialización en derecho de mercado de capitales. Desde el 2015 comenzó a trabajar en la unidad de regulación financiera del Gobierno de Colombia y desde el 2017 se desempeña como subdirectora de desarrollo de mercados. Bueno, Ana María, bienvenida a este conversatorio. Muchísimas gracias por participar, primero. Y hemos visto en el informe mencionaba José, ¿no?, la necesidad de vincular los programas de transferencias monetarias con los programas de protección social. Entonces, la pregunta que le dirigimos a usted en este momento, está vinculada con este vínculo necesario entre ambos mundos. Ustedes en Colombia han trabajado con transferencias digitales, entendemos, para llegar al máximo número de hogares, sobre todo en tiempos de COVID. Así que nos gustaría que nos comparta esta experiencia real de trabajo en Colombia. El micrófono es todo suyo. Ana María, adelante. Gracias a María y a toda la organización del evento, a José Alina y a toda Calpo por esta invitación. Muy orgullosos de estar acá con ustedes. Sí, ciertamente, desde el gobierno de Colombia identificamos que los programas de transferencia monetaria son un aspecto esencial de las redes de protección. Es algo que, digamos, hoy en día y tal como lo mostraba el informe, pues cada vez hay más programas más expandidos cubriendo la mayor cantidad, digamos, de población vulnerable y por lo tanto, pues es un desafío, creo yo, para todos el poder lograr un mayor impacto y sostenibilidad de precisamente de esos programas desde la perspectiva de nosotros y con lo que ha ocurrido en los últimos meses, particularmente la pandemia nos ha generado una reflexión hacia cómo podemos modernizar y evolucionar los programas enfocados en promover una inclusión financiera de los beneficiarios. Para nosotros es un camino para poder generar un vínculo de largo plazo entre los beneficiarios de la ayuda monetaria y el mecanismo de pago y hemos podido identificar que eso nos permite escalar y mejorar la eficiencia en la entrega de la ayuda por una parte muy importante, pero también un apego al instrumento o al producto financiero a través del cual se le está entregando esa herramienta o ese beneficio y eso permite un montón más de beneficios o externalidades en el proceso de movilidad social mismo. Yo quisiera destacar cómo efectivamente en la pandemia se ha generado todo un efecto catalizador de la digitalización en particular. En el caso de Colombia estructuramos, como lo ha ocurrido en las demás jurisdicciones, un programa para atenuar los efectos económicos de la emergencia. En nuestro caso se estructuró el ingreso solidario que está dirigido a tres millones de hogares que no están incluidos hoy en ningún otro programa de la red de protección social y eso genera todos unos retos en materia de focalización, pero sobre eso no me voy a detener. Quisiera más bien especificar lo que significó diseñar una plataforma de pago para poder entregar los beneficios en tiempo récord a una población que desconocíamos y que en la mayoría de los casos carece de un producto o vínculo financiero para hacer la entrega de la ayuda. No entro en el detalle específicamente cómo fue cada una de las etapas y procesos pero lo simplifico diciendo que acudimos a un proceso masivo de inclusión financiera a través de monederos electrónicos a través del cual en dos meses logramos que aproximadamente un millón de hogares vulnerables se vincularan al sistema financiero por primera vez abrieran un depósito formal digamos con la banca y a través de ese depósito pues se les hizo entrega de la ayuda. Como tú lo destacabas Amaya y en el informe también se indica muy importante el enfoque de género el 60% de estos beneficiarios tienen una mujer a la cabeza eso no es una coincidencia en el diseño del programa pues se buscó en pro de mejorar digamos y tener un mayor efecto de esta herramienta pues se buscó que así fuera. Cifras preliminares de lo que nos muestra este programa 62% de los hogares han empezado no solo a recibir el beneficio sino a generar pagos y transacciones pagos de servicios públicos transferencias a familiares y demás a través de ese depósito electrónico y un 45% ha empezado a depositar incluso recursos propios así sean pequeñas cuantías en ese mismo producto financiero. ¿Qué denota eso? Mayor capacidad de consumo ciertamente en una etapa muy difícil en una coyuntura tan como la que estamos viviendo pero confiando en una población que típicamente no está incluida en el sistema financiero empieza a conocer y a tener digamos una habitualidad en el uso de ese producto que estamos seguros en un mediano plazo va a poder escalarse digamos a otros productos tipo créditos o seguros y evitar digamos los choques de la vulnerabilidad. Destaco entonces pues digamos en la misma línea en lo que lo hace el informe de CALP la digitalización y esta expansión de los canales digitales que se ha generado en esta coyuntura de COVID es una oportunidad importante que debemos aprovechar los gobiernos para impulsar digamos la modernización de los programas de transferencia monetaria en nuestro caso en Colombia típicamente era más una relación desde el Estado escogiendo un intermediario y entregando las ayudas y creo que aquí ha cambiado completamente el paradigma centrarnos más bien en el diseño en el beneficiario que sea él quien escoja a través de qué entidad financiera quiere recibir el beneficio impulsar esa inclusión financiera aprovechar la tecnología y hacer un proceso mucho más eficiente y de mayor impacto. Lo dejo ahí en atención a los cinco minutos y para darle paso a los demás panelistas. Estupendo perfecto muchísimas gracias Ana María gracias por la presentación gracias por atenerte también a los cinco minutos que hemos otorgado a cada uno de los panelistas sabemos y entendemos que no es el tiempo suficiente para contar toda la experiencia que tienen pero queríamos plantearlo de esta manera cinco minutos a cada uno de los panelistas para después también poder tener una conversación más amplia con todos ustedes con los más de 150 tengo que decir más de 150 participantes en este evento así que como te digo muchísimas gracias Ana María Prieto licenciada Prieto por la presentación y una vez escuchada la experiencia del gobierno de Colombia vamos a darle la palabra a la licenciada Lourdes Son para conocer más sobre la experiencia en Guatemala la licenciada Lourdes Son es subdirectora de transferencias monetarias condicionada en educación en la dirección de asistencia social del gobierno de Guatemala es licenciada en relaciones internacionales con maestría en administración pública y gobierno y estudios en derecho internacional de los pueblos indígenas bienvenida licenciada Son licenciada Lourdes Son muchísimas gracias por participar de este evento la pregunta que queremos dirigirle a usted en este caso está vinculada con cómo los programas de transferencias monetarias han ayudado a cubrir las necesidades de las personas más vulnerables en Guatemala quisiéramos conocer más sobre esta experiencia así que le vamos a dar el micrófono en este momento muchísimas gracias 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 por la participación saludos a todos que tengan todos un buen día en el caso de la experiencia de Guatemala pues cabe resaltar como antecedente verdad que en el 2012 se establece lo que es el Ministerio de Desarrollo Social a través del cual se absorben todos los programas sociales que existían de asistencia a la población y se institucionalizan entre ellos dos programas emblemáticos el cual es el programa de transferencias monetarias en salud y educación así como el programa de transferencia alimentaria y pues estos programas se formalizan a partir de ese entonces alrededor de los años pues se han ido mejorando en cuanto a cobertura en cuanto a tomando en cuenta muchos puntos de focalización a nivel de priorización de atención de la población más vulnerable en cuanto a pobreza y pobreza extrema cabe resaltar que pues ante la crisis los programas se han visto en la necesidad de transformarse por decirlo así atendiendo pues la situación de emergencia y en específico pues se crea lo que es el bono familia el fondo bono familia el cual prácticamente va a poner en una situación de de exposición de todas las situaciones que que pues ante una emergencia son difíciles de manejar con prontitud como lo cual es la el tema de innovación tecnológica a nivel sobre todo local de las comunidades más pobres así como el tema de sus registros hay mucha población que se encuentra doblemente registrada por decirlo así así mismo también el tema de de que la digamos el cruce de información a nivel de sistemas se ha vuelto un poquito compleja sin embargo muchos de esos retos se se cubrieron y pues prácticamente si bien es cierto se tuvieron dificultades al inicio pues a través de este bono se tuvo la oportunidad de tener una buena coordinación interinstitucional en lo público en lo privado y también con cooperación internacional y también pues se contó con mejoras en innovación en la parte tecnológica sin embargo así a nivel local sigue siendo un reto también podemos decir de que se vio la atención inmediata a la población ante la situación de emergencia de la pandemia lo cual nos deja así pues muy contentos porque se atendió en un tiempo récord a esta población sin embargo como les digo yo siempre hay situaciones de que se hacen más visibles verdad dentro de este bono familia podemos considerar que hay un 10% que ha quedado estipulado como población que no no cuenta por decirlo así con recursos de energía eléctrica los cuales nos ha costado y se nos ha dificultado mucho la identificación mas sin embargo se ha atendido también por decirlo así aunque aunque sea un poco tarde pero ya se están por atender en cuanto a la entrega de la transferencia monetaria por lo que yo podría decirles de que hay muchos retos pero también hay muchos avances que se ha tenido tanto en la coordinación interinstitucional con los sectores reflejar las necesidades de la población en cuanto a el uso de la transferencia que mucho va en temas de alimento en temas de salud en temas de educación asimismo también el fortalecer los mecanismos tecnológicos para un cruce de información de manera inmediata bueno es lo que tendría que decir de momento muchísimas gracias licenciada Lourdes por la presentación muchísimas gracias por contarnos su experiencia la experiencia en Guatemala colegas se están empezando ya a entrar algunas preguntas a la caja de Q&A así que les agradezco primero por ello y les recuerdo aquellos colegas participantes que quieran que alguno de los temas se desarrolle después con mayor amplitud pueden hacernos llegar sus cuestiones a través de esta caja la caja de Q&A abajo la encontrarán en la modalidad del Zoom y después de las cinco presentaciones vamos a tener ese espacio como les digo para dar respuesta en la medida de lo posible lo que el tiempo nos lo permita a todas estas preguntas perfecto hemos visto en el informe la importancia de los procesos de localización para mejorar el impacto de los PTM y como las PTM también pueden reforzar los propios sistemas locales y para conversar sobre este punto tenemos al licenciado Fernando Zambán el licenciado Fernando Zambán es asesor técnico de medio ambiente gestión de riesgos y emergencias en Caritas Brasil es licenciado en comunicación social y desde hace 13 años gestiona proyectos de desarrollo y de ayuda humanitaria bienvenido licenciado Zambán muchísimas gracias por participar de este evento la pregunta que tenemos preparada para usted está vinculada con la perspectiva con respecto a esta localización mencionada en el informe y el caso así nos puedes compartir el caso de Caritas Brasil y cómo esta localización mejora la relación con las comunidades con las personas beneficiarias de los PTM y cómo promueve también su participación quisiéramos escuchar la experiencia que ustedes han tenido en relación a este punto así que Fernando el micrófono es todo tuyo muchísimas gracias muchas gracias Amaya un saludo especial cordial a todos los participantes buenos días buenas tardes depende de donde están agradezco a Calpi y también a Amaya por la pregunta y la oportunidad de reflexionar sobre este tema tan importante y actual en el mundo humanitario de la ayuda humanitaria durante durante mucho tiempo me parece que prevaleció la visión de grande parte de los organismos internacionales privados o gubernamentales de que estas organizaciones locales no contaban con la estructura suficiente para gestionar proyectos y programas debido a los requisitos que exigían los gobiernos y organismos internacionales sobre todo esto no es malo pero así se pasaba las propias organizaciones locales asumieron esta visión de incapacidad o inferioridad frente a las demás pero durante los últimos 10 años las organizaciones locales al menos en Brasil han mejorado considerablemente las capacidades institucionales para actuar en diferentes áreas de la acción humanitaria hoy tenemos una mayor claridad sobre la importancia y la relevancia que tienen estas organizaciones locales en la construcción de una agenda humanitaria global y lo hacemos no solo en diálogo con los organismos internacionales los más conocidos y todo más pero sí en mucha afinidad con todas las entidades y organizaciones miembros de la red Caritas en Brasil y otras organizaciones locales que también llevan a cabo proyectos humanitarios y de desarrollo además de una relación muy íntima con los beneficiarios que permite alcanzar un altísimo nivel de participación y asertividad en la implementación de proyectos y programas la ubicación no se trata solo de aplicar o recibir presupuesto plata dinero para implementar programas especialmente los PTM que es el foco principal de este nuestro encuentro sino de cambiar una visión institucional de los organismos institucionales internacionales para una cultura verdaderamente de cooperación y fraternidad entre las organizaciones internacionales y locales con el aporte de experiencias y estructuras que favorezcan el crecimiento mutuo entre las organizaciones entonces no se trata tampoco de subcontratar servicios o tercerizar servicios para las organizaciones locales y si una construcción conjunta entonces me parece que la localización es el único camino a seguir en la cooperación humanitaria internacional si quisiéramos realmente cambiar las cosas en el terreno sobre todo aún con la dilatada experiencia y estructura de 64 años de trabajo de Caritas Brasil 186 entidades miembros organizaciones miembros locales y 15 oficinas regionales y articulaciones también una oficina nacional vimos que había puntos relacionados con la con la acción en situaciones emergenciales que necesitábamos mejorar y aquí les cuento una pequeña historia que cambió un poco nuestra visión y perspectiva de trabajo y creo que resalta todo lo que he dicho hasta ahora hace dos años surgió una oportunidad de financiamiento para el gobierno estadounidense a través de OFDA USA y luego le pedimos a CRS que es la Caritas Americana que gestionara la recepción de estos fondos en nombre de Caritas Brasil la respuesta de CRS fue en el primer momento muy aterradora y luego también muy alentadora al mismo tiempo porque nos dijeran que no iban a hacerse cargo del proyecto pero iban a ofrecer todo el apoyo y la experiencia de su equipo para que tuviéramos las mejores condiciones de implementación y así se pasó el mayor resultado de esta asociación fue descubrir que en la verdad nosotros ya teníamos muchas de las herramientas necesarias pero tal vez es posible que no las miramos o no las utilizamos de una manera tan eficiente y por supuesto el apoyo de CRS nos ayudó mucho en esto en un programa que se llama Empower que está para América Latina y Caribe y también por supuesto han mejorado nuestros conocimientos y nuestra cartera de proyecto bueno recibimos la primera contribución del gobierno estadounidense en el año pasado y después de eso se apoyaron otros tres proyectos que incluso están en implementación si no estoy equivocado Caritas de Brasil fue la primera o la única organización localizada local que ha recibido fondos del gobierno americano y también tenemos asociaciones con la OIM con la CNUR con la Unión Europea y justo ahora por la pandemia de COVID-19 un proyecto basado en PTM con PMA y una otra organización privada empresarial además el intercambio con CRS nos permitió ampliar nuestra visión de los programas de transferencia monetaria e implementamos la primera iniciativa en América Latina utilizando tarjetas humanitarias que hoy es replicada por otras organizaciones locales en Roraima para dar respuesta a la crisis migratoria venezolana que es un tanto calamitosa últimamente y finalmente quisiera reforzar la importancia de valorar las organizaciones locales y espero que esta experiencia pueda inspirar otras organizaciones y reafirmar sobre todo la importancia y urgencia de este tema de la localización y las intervenciones humanitarias así Amaya muchas gracias y me quedo atento a sus comentarios y al chat Muchísimas gracias a ti licenciado Fernando Zambán por la presentación Muchísimas gracias por la reflexión también de lo importante que es considerar a las organizaciones locales y el que estemos todos mejor coordinados para poder llevar a cabo esta modalidad de transferencias monetarias Estamos ya como ven sumergidos en esta interesante conversación y es tiempo ahora para ahondar más sobre la necesidad de complementar nuestros esfuerzos para precisamente llegar al objetivo que tenemos yo creo que todos de no dejar a nadie atrás en esta asistencia humanitaria para conversar más sobre este punto y cómo podemos complementar nuestros esfuerzos tenemos a la colega del programa mundial de alimentos a la licenciada Julia Baldi Muchísimas gracias Julia por participar también de este evento Julia es asesora regional de protección social en el PMA en el programa mundial de alimentos como les digo y cuenta con 15 años de experiencia en programas y trabajo relacionado con políticas de nutrición salud protección social y seguridad alimentaria con Naciones Unidas Gracias Julia de nuevo por participar en este conversatorio y adelante el micrófono es todo tuyo queremos saber más sobre cómo podemos complementar nuestros esfuerzos en el objetivo este final de no dejar a nadie atrás cuando hablamos de asistencia humanitaria Over to you Muchas gracias Amaya y buenos días con todos y todas es un verdadero placer acompañarlos en este lanzamiento y en este importante evento entonces mi reflexión hoy se va a enfocar justamente sobre uno de los puntos del informe que enfatiza el rol clave que tienen los programas de transferencia monetarias en la región para complementar y fortalecer esfuerzos con los sistemas nacionales de protección social y en particular me quiero enfocar en dos puntos uno es la importancia de la clave de la preparación de los sistemas nacionales de protección social ante la crisis y todo un trabajo que se está veniendo que estamos veniendo haciendo con el programa mundial de alimentos en esta área en la región y también a nivel global y también el segundo punto tiene que ver con la complementariedad con el complementar esfuerzos de la de la de la asistencia humanitaria a pues sistema de protección social justamente para no dejar a nadie atrás entonces sobre el primer punto de la preparación de los sistemas desde ya hace 2016 el programa mundial de alimento ha venido trabajando en un trabajo de generación de evidencia a través de un estudio regional sobre la protección social reactiva ante emergencia que cuenta ya con 12 estudios de caso en varias regiones y subregiones que ha analizado básicamente diferentes modalidades para flexibilizar los sistemas de protección social en la respuesta a diferentes tipos de choques y también temas de mecanismo de coordinación entre la protección social la protección civil y otros actores justamente para mejorar la eficacia la eficiencia de la respuesta ese trabajo de generación de evidencia ha servido como un punto de partida para un trabajo de asistencia técnica diálogo sobre políticas a nivel nacional en diferentes países que también ha llevado a por ejemplo el desarrollo de procedimientos operativos para mejorar la preparación ante diferentes tipos de choques y tenemos un ejemplo interesante por ejemplo en República Dominicana donde ese trabajo que se ha desarrollado para desarrollo de procedimientos operativos estándar ha sido utilizado para la respuesta recién ante COVID para la expansión de los programas de protección social y también mejorar digamos y poder tener una respuesta rápida eficiente también que ha permitido la expansión a 700.000 hogares adicionales a través de los programas de protección social adicionales a los 800.000 hogares que ya estaban beneficiados por los programas de protección social entonces ese es un ámbito de trabajo clave para esto sobre la complementaridad de los esfuerzos para no dejar nadie atrás hay ejemplos interesantes en varios países pero me voy a enfocar por ejemplo en el piloto de Arauca en Colombia donde en alianza entre el programa mundial de alimentos con el gobierno de Colombia ante COVID ha permitido alcanzar a migrantes venezolanos y colombianos vulnerables no cubiertos por ya las expansiones bastante fuertes que ha tenido el gobierno colombiano frente al COVID y apalancando digamos ya los subsistemas nacionales de protección social los registros nacionales y otros mecanismos también para identificación de estos grupos vulnerables para poder alcanzar a expandir básicamente la cobertura de la respuesta en particular al grupo que habían dejado se habían dejado desprotegidos y entonces ese es uno de los varios ejemplos fundamentales para un esfuerzo que trabaje a partir de los sistemas nacionales de protección social y de forma alineada y colaborativa para llegar por ejemplo a grupos de por ejemplo difícilmente alcanzables como migrantes regulares aún más difícil por ejemplo migrantes irregulares y trabajadores informales etcétera lo voy a dejar aquí por ahora y luego podemos conversar más gracias excelente Julia muchísimas gracias por la presentación y por además compartirnos estas experiencias concretas del programa mundial de alimentos en cuanto a los PTM vamos a continuar ahora con la última de las presentaciones le vamos a pedir al licenciado Rodolfo Bisley que nos pueda compartir su opinión sobre cómo cree que los PTM pueden coordinarse mejor con los sistemas de protección social y cuál sería el rol de las personas del staff humanitario en esta coordinación el licenciado Rodolfo Bisley es consultor independiente es economista e investigador especializado en políticas de protección social empleo y reducción de la pobreza él apoya a los gobiernos y a los socios con un enfoque en la prestación de servicios incluyendo sistemas de información mecanismos de focalización y mecanismos de pago entre otros muchísimas gracias Rodolfo por participar también de este conversatorio hemos estado escuchando ya varias experiencias y queríamos conocer su perspectiva en cuanto a cuáles podrían ser los consejos prácticos para vincular la asistencia humanitaria con los programas de protección social y cómo pueden los actores humanitarios cómo podemos los actores humanitarios fomentar esta mayor coordinación necesaria entre ambos programas Rodolfo te voy a dar la palabra el micrófono es todo tuyo muchas gracias muchas gracias Amaya muchas gracias gracias por invitarme a participar de este evento del aseamiento de este reporte fascinante que tiene muchísima información bueno construyendo un poco sobre lo que hemos escuchado hasta ahora de mis colegas respecto de experiencias interesantísimas en cuanto a los programas de transferencias monetarias y también los sistemas de protección social algunos puntos importantes respecto de esta coordinación a la cual recién Julia hacía mención entre protección social y asistencia humanitaria lo primero para decir es que la respuesta a la pandemia está trayendo mucha innovación también en este sector hemos ya hablado escuchamos por ejemplo a Ana María hablando de las plataformas digitales en cuanto a las transferencias de ingresos solideros en Colombia etcétera hay ya mucha innovación en este sector y mucha innovación en cuanto a la vinculación también entre asistencia humanitaria y protección social entonces hay que seguir pendiente de estas innovaciones para tener un mejor entendimiento de qué inversiones hacer hacia el futuro el segundo punto es hay muchos modos de coordinar esta asistencia conjunta hay varios trabajos que abordan esta temática algunos que quizás después podemos compartirlos con algún link pero básicamente hay varios trabajos uno del Banco Mundial que define la coordinación como un continuo en el cual desde un punto en un extremo del continuo hay una una respuesta completamente independiente por parte de asistencia humanitaria y por parte de protección social y en otro punto del continuo es una respuesta totalmente integrada y en ese continuo hay muchas opciones distintas en las cuales se puede coordinar la asistencia humanitaria y la protección social típicamente se pueden coordinar en lo que llamamos respuestas de respaldo en la cual uno se respalda sobre la capacidad del otro puede hacer asistencia humanitaria sobre protección social o viceversa o alineamiento en la cual son respuestas medianamente paralelas pero que tienen criterios comunes se alinean en cierto sentido lo que es importante es que se pueden coordinar en diferentes aspectos y se pueden respaldar en diferentes aspectos a nivel más alto más macro puede ser en términos de financiamiento en términos de regulación etcétera también puede ser en términos de diseño de programa criterios de elegibilidad criterios de montos de las transferencias etcétera esto por ejemplo también lo hemos visto en Colombia también pueden ser en temas operativos compartir datos e información compartir procesos de inscripción mecanismos de pago monitoreo y evaluación mecanismos de reclamaciones etcétera entonces el vínculo entre estos dos actores puede establecerse de diferentes modos de acuerdo por supuesto a las necesidades del momento y a las fortalezas de cada uno de estos actores ahora otra cuestión a tener en cuenta es que estos vínculos siempre tienen trade-offs entonces hay tensiones inherentes y pros y contras hay que tener en cuenta a la hora de decidir vincular a estos dos tipos de respuesta de ese modo por supuesto que es importantísimo involucrar a todos los actores en la definición de cómo se coordina la respuesta por parte de estos dos actores y esa coordinación contribuye no sólo a la respuesta sino también a construir programas de transferencias monetarias de asistencia monetaria y sistemas de protección social más fuertes a largo plazo un comentario que quiero usar antes de cerrar rápidamente es que lo que hemos visto a través de la experiencia de lo que Julia llamaba protección social reactiva es decir protección social respondiendo a respuestas hay tres factores fundamentales para la respuesta por parte de protección social a choques de gran escala que son financiamiento decisión política y capacidad operativa y estos tres hay áreas en las cuales puede haber colaboración con los programas de transferencias monetarias con la asistencia humanitaria financiamiento decisión política y capacidad creo que es importante tenerlo en cuenta para encontrar vínculos entre los cuales se pueda maximizar esa colaboración creo que podría hablar muchísimo más sobre esto pero ya se han agotado mis cinco minutos Amaya te paso la palabra y después seguramente que en el Q&A podemos retomar algunos aspectos estupendo muy bien muchísimas gracias Rodolfo por la intervención vamos muy bien con los tiempos tengo que decir así que gracias a todos los oradores por respetar ese espacio de cinco minutos que les habíamos otorgado para sus intervenciones y muy pronto vamos a entrar al bloque final al tercer bloque de este evento que es precisamente el de preguntas y respuestas estamos ya recibiendo bastantes preguntas a través del chat que no es lo adecuado les agradecemos lo hagan a través de la caja de Q&A que tiene esta modalidad de Zoom preparada para precisamente identificar mejor las preguntas que vayan dirigidas a nuestros oradores yo no quisiera pasar al siguiente bloque sin reiterar al menos dos reflexiones que me vienen a la cabeza después de haber escuchado estas cinco tengo que decir excelentes intervenciones y la primera está vinculada con el hecho de que esta modalidad de programas de transferencias monetarias los PTM permiten llegar o llevar al máximo este compromiso que tenemos todos nosotros humanitarios con la premisa de no dejar a nadie atrás algo con lo que desde luego Ocha la oficina regional de Ocha para esta región está muy comprometida y estoy segura que al igual que muchos o todos ustedes y mucho más tengo que decir lo hemos visto en estos tiempos de COVID como es posible llegar a millones de hogares para dar la asistencia que se necesita en estos momentos en esta crisis de pandemia esto tiene una implicación también sobre las personas migrantes y las personas desplazadas y en relación a este tema estamos viendo ya algunas de las preguntas en la caja de Q&A bastantes preguntas vinculadas con estas crisis de migración algo en lo que bueno las organizaciones que trabajamos en esta región sabemos de los desafíos que representa llegar a esta población migrante a esta población desplazada y las dificultades que para nosotros supone el proveerles de la asistencia humanitaria necesaria estamos hablando de la crisis de migración de venezolanos estamos hablando de los desplazados que hay en diferentes países así que después vamos a poder conversar más sobre este tema dando respuesta como les digo a las preguntas que nos están haciendo llegar sobre este punto mi segunda reflexión estaba vinculada con la necesidad lo hemos escuchado también por parte de los oradores la necesidad de una mayor coordinación no solo multisectorial no solo entre los diferentes sectores que participan de la respuesta a una crisis o a una emergencia sino también multi interinstitucional aquí ya debido a las características propias de esta modalidad yo diría que es muy difícil sino imposible trabajar o actuar de manera independiente aquí se necesitan tejer redes con los programas de protección social lo hemos visto lo hemos escuchado en repetidas ocasiones el día de hoy con los gobiernos con las ONGs con las agencias diferentes agencias del sistema de Naciones Unidas pero también con el sector privado también con los mismos beneficiarios de esta modalidad de asistencia y consideramos al menos desde Ocha que esta necesidad de una mayor coordinación es fundamental queda reflejado en el informe y además bueno pues nosotros abogamos siempre por este hecho por esta necesidad de coordinar mejor entre los diferentes actores que participamos en la respuesta a una emergencia o a una crisis dicho lo cual vamos a empezar colegas oradores si les parece con el turno de preguntas y respuestas les agradezco puedan encender sus cámaras puedan poner sus cámaras en modo ON y vamos a iniciar con una pregunta que nos ha llegado al chat de panelistas una pregunta para las dos primeras oradoras en realidad que está vinculada con los programas de transferencias monetarias es una pregunta para la licenciada Ana María Prieto y para la licenciada Lourdes Son de los gobiernos de Colombia y Guatemala respectivamente la pregunta viene a cuestionarnos si ustedes consideran que estos PTM que estos programas de transferencias monetarias nos están empujando a todos humanitarios y no humanitarios a pensar de una manera diferente cuando asistimos a las personas afectadas por las crisis y por las emergencias de qué manera esta modalidad nos empuja a salir de nuestra caja habitual y de nuestro sistema habitual de entrega de asistencia humanitaria y nos empuja como les digo a pensar de una forma diferente colegas tienen apenas tres minutos yo sé que es poquito tiempo pero les voy a pedir brevedad también tres minutos para poder responder a estas preguntas tenemos bastantes ya por parte de los participantes les agradezco a todos así que no sé quién quiera iniciar Ana María Ana María Prieto de repente iniciamos contigo y después le pasamos la palabra a la licenciada Lourdes Son adelante claro que sí claro que sí yo creo que sí que nos está empujando a pensar distinto y que tenemos que pensar distinto y es una responsabilidad digamos no podemos quedarnos en nuestra zona de confort yo creo que y de la experiencia nuevamente destaco la experiencia reciente que tuvimos con nuestro programa de ingreso solidario tal vez tres elementos estuvieron presentes en cómo pensar distinto o cómo empezar a asumir esto de una manera diferente lo primero es aprovechar al máximo la digitalización yo creo que hay que perder un poco el miedo a que de pronto porque la población no está tan familiarizada con esto los gobiernos de pronto tampoco lo están o los procesos típicos han estado más bien en medios con otras tecnologías más presenciales más tradicionales hay que perder un poco el miedo y empezar a confiar en esa eficiencia que nos aporta la digitalización y las nuevas tecnologías eso es lo primero lo segundo creo que hay que aprovechar mucho más la colaboración público-privada en nuestro caso al menos típicamente este ha sido un reto que se ha enfrentado más desde el Estado solucionándolo desde el Estado y con los medios del Estado y yo creo que esta es una invitación que nos ofrece este contexto a empezar a buscar en esos aliados privados soluciones o formas o métodos en las que ellos también puedan aportar y solucionar y pensar esto de una manera distinta y lo tercero creo que hay que incorporar unos grados de innovación pública digamos también atrevernos a ensayar cosas y a probar sobre la marcha y a cambiar y ajustar los procesos no tenemos que esperar a diseñar toda una intervención de política y que esté absolutamente probada y corroborada y que esté digamos perfecta como no la hemos imaginado sino que quizá y por eso la emergencia como no teníamos oportunidad ni tiempo de hacer toda esa planeación y diseño nos tuvimos que echar al agua y yo creo que eso ojalá se vuelva una constante hacia adelante si no estemos operando en un estado de emergencia pues que podamos también en la medida de lo posible ensayar y probar cosas pilotear con algunos segmentos de la población diferenciar una aproximación digamos más flexible quizá nos permita pensar las cosas distintos y lograr los resultados diferentes muchísimas gracias licenciada Prieto vamos a darle ahora el turno a la licenciada Zona adelante y digamos en el caso de Guatemala y completamente de acuerdo con los puntos mencionados por la colega en el caso de Guatemala lo que nos hemos visto es de que el cambio de pensamiento va orientado tiene que ir orientado a que la población objetivo que se establece para atender por medio de todo un mecanismo de protección social pues prácticamente tiene que atender no solo el tema de transferencias monetarias sino que también con todas las intervenciones de asistencia de prevención y de promoción social bajo una misma población que tiene que hacer la más vulnerable la que esté en los mayores índices de pobreza y pobreza extrema así mismo mejorar los registros de información para que eliminar esos subregistros esa doble información que se mantienen en muchos sistemas en especial en los sistemas de salud y también podría agregar el tema de mantener actualizados tanto la información de registros a nivel público como privado para que ante cualquier situación cualquier instancia pueda brindar sus bases de datos en función a beneficiar una población que sea necesaria atenderse según la situación de emergencia es lo que podría agregar excelente muchísimas gracias a las dos por sus respuestas concretas les agradecemos de veras esta conversación tenemos otra pregunta en este caso dirigida al licenciado Fernando Zambán de Caritas Brasil y está vinculada con un tema muy interesante no sé si lo hemos mencionado creo que todavía no lo hemos mencionado el tema de cómo los PTM pueden además contribuir a un mayor empoderamiento de las personas afectadas por la crisis dejan de ser unos simples beneficiarios de nuestra asistencia y también a ellos les damos la oportunidad de participar y de ser dueños también propios de la forma en la que desean recibir esta asistencia humanitaria Fernando quisiéramos conocer su opinión en relación a esta pregunta muchísimas gracias muchas gracias Maya por la pregunta yo creo que es muy importante y es un reto central cuando se va a implementar un programa transferencia monetaria porque muchas veces nos tocamos a meter proyectos y programas sin escuchar los beneficiarios y la experiencia que tuvimos acá en todos los proyectos que empezamos con PTM con componentes de PTM la escucha de la comunidad es fundamental porque ellos pueden nos decir cuál es el mecanismo más adecuado de hacer una transferencia y muchas veces no es lo que es más fácil para la organización y si no lo que es más adecuado a los beneficiarios en la experiencia con la migración venezolana donde empezamos muchos de estos proyectos de transferencia de efectivo monetaria los relatos informes de las personas cuanto a su autonomía y su capacidad o que como se dice reconquistar su capacidad de ir al mercado por ejemplo y comprar la mercancía que es más adecuada a su alimentación por ejemplo cuando le entregamos una tarjeta y no le entregamos una bolsilla de alimentos porque ahí podemos poner distintas cosas que no son tan adecuadas y las tarjetas que es la experiencia que tenemos acá recuperó la autonomía de los beneficiarios y todas las encuestas que hicimos los grupos focales nos demuestran que estamos correctos en esto todavía como todos los proyectos y programas ahí sigue un reto muy importante porque no hay una una ¿cómo se dice en español? receta algo como así algo pronto que diga bueno aquí se hace así y vamos a transportar para otra comunidad otra familia lo mismo que no va a funcionar entonces yo creo que lo PTM para encerrar acá es muy importante escuchar a las personas y darles a ellos la oportunidad de decir lo que es más importante y adecuado a su cambio local muchísimas gracias Fernando por la por la respuesta tenemos una siguiente pregunta en este caso para la colega Julia Baldi del PMA y la pregunta sería en relación a la experiencia que nos ha compartido sobre el trabajo en Arauca con el gobierno de Colombia y la pregunta viene a decir sobre la colaboración con el gobierno colombiano en Arauca cómo superaron el hecho de no tener DSA acuerdo sobre intercambio de datos personales con el gobierno y cuáles fueron los retos a los cuales se enfrentaron por no tener este acuerdo con el gobierno adelante contigo Julia sí gracias Amaya lo estaba contestando también por chat pero sí en realidad se cuenta con este acuerdo la manera de superar la barrera para esto ha sido de firmar acuerdos para intercambio de datos con prosperidad social y también con UNGRD con la gestión de gerencia de desastres para tener básicamente acceso a datos de colaboración sobre datos de CISBEN y también otros registros también que maneja UNGRD para este piloto específico de Arauca entonces eso es justamente el tema de la colaboración más estrecha con el gobierno como parte para la expansión de cobertura básicamente de la respuesta de forma colaborativa Estupendo Julia muchísimas gracias por la aclaración muy necesaria consideramos Siguiente pregunta para el colega Rodolfo Bisley un participante pregunta ¿qué metodologías de focalización podría compartir como casos de éxito que disminuyen los problemas de inclusión exclusión en temas por ejemplo de innovación y tecnologías podría compartir algunos ejemplos exitosos de países que implementan mecanismos de dispersión utilizando la innovación y la tecnología gracias Rodolfo Muchas gracias Samaya una pregunta fascinante lo que hemos visto en la respuesta a la pandemia ha sido mucha innovación en respecto de el uso de datos existentes y la capacidad de identificar e inscribir nuevos beneficiarios el problema de la pandemia entre muchos otros es que afecta a poblaciones que ya no estaban en protección social entonces había que intentar identificarlos rápidamente nos hemos visto mucha innovación en el uso de datos existentes datos de protección social los que tienen registros sociales los registros sociales pero también cruces con bases de datos de otras entidades principalmente públicas pero también privadas por ejemplo telecomunicaciones para tener los datos de teléfonos etcétera y también por un lado el uso de datos existentes por otro lado la capacidad para identificar y obtener datos rápidamente hemos visto países que han creado plataformas web para el registro de beneficiarios cosa que antes parecía casi imposible en la mayoría de los países registro a través de telefonía móvil o casos en los cuales por ejemplo en República Dominicana los gobiernos a través hacían una selección con los datos existentes y después a través de la telefonía móvil contactaban a los beneficios para confirmar algunos datos y después también hemos visto otro tipo de registros con bueno telefonía móvil y por último presenciales es un tema que podríamos abordar por largo pero sí lo importante es que había mucha innovación en el uso de información existente cosa que antes no ocurría tan frecuentemente en respuesta a emergencias y registro rápido de nuevos beneficiarios a través de nuevas plataformas eso es todo por ahora excelente muchas gracias Rodolfo tengo que decir que tenemos bastantes preguntas vinculadas con dos temas uno de ellos el tema de género y el cómo trabajamos programas que mejoren este enfoque de género que den respuesta a temas vinculados con violencia basada en género por ejemplo y otro de los grandes temas creo identificar leyendo las preguntas es el tema de la población migrante y de la crisis de migrantes venezolanos y en este último punto le voy a volver a preguntar a la licenciada Ana María Prieto del gobierno de Colombia sobre bueno los programas de transferencias monetarias si considera que estos programas son siempre una respuesta a corto plazo es una herramienta puntual para necesidades inmediatas o si considera también que pudiéramos desarrollar o diseñar estrategias a largo plazo basadas en esta modalidad y cómo además si tiene usted experiencia en cómo diseñar estrategias para personas de movilidad humana en la frontera entre Venezuela Colombia cómo ha sido esta experiencia para ustedes en el gobierno de Colombia adelante licenciada vale gracias Amaya considero que en el corto plazo sin duda pero en el largo también yo creo que los programas pues no sólo son un apoyo constante digamos a toda la política social sino que también son un instrumento que pueden reforzar otras medidas o acciones que se quieran hacer digamos en la respuesta humanitaria ¿por qué? porque digamos son comportamiento transaccional comportamiento de necesidades identificación digamos de la conducta de las poblaciones y poder por lo tanto diseñar de pronto otro tipo de acciones complementarias incluso segmentar los grupos a partir digamos de esa información eso es algo que está muy presente en los PTM no necesariamente de pronto nuestro tipo de intervenciones y es algo que se debe aprovechar mucho más digamos en esa escalada o mirada pues de más mediano y largo plazo respecto a la población migrante es un gran desafío yo creo que es pues lo es para la frontera con venezolana pero también lo es para pues seguramente otras jurisdicciones que tengan este fenómeno en mayor o menor medida ¿por qué? por algo que señalaba pues Rodolfo y el reto que tiene que ver precisamente en la no existencia del registro oficial digamos de esta población la carencia o el contexto y el circuito de informalidad en el que se mueve pues esa población hace que sea mucho más desafiante poder contactarlos ubicarlos generarles un instrumento de pago digamos confiable todo eso fue un reto en el caso de ingreso solidario hubo población venezolana que recibió el ingreso solidario y tal vez fue de los segmentos que al final se demoró más en atender precisamente por esa condición ubicar nos tocó por ejemplo y solo me extiendo en este pedacito para ilustrar el punto hubo un esfuerzo y tocó emplear mecanismos de ir y buscar presencialmente a las residencias en donde pues estaban en teoría y según los pocos registros que teníamos habitaban estos venezolanos cuando llegábamos nos decían la movilidad de estas personas es altísima hoy viven acá mañana viven allá pasado mañana se fueron donde un vecino y no hay ningún tipo de traza digamos ni ningún teléfono al que tú puedas pues llamar para contactar entonces eso se suma además a que en los procesos de lavado de activos o de prevención digamos de riesgos que deben adelantar las entidades financieras y que requiere conocer al cliente y digamos conocer en profundidad al menos algunos datos básicos de identificación no están habituados para una persona que no sea residente entonces en fin hay muchos retos cuando se quiere enfrentar a esta población pero eso pues también es una invitación precisamente para que se puedan diseñar pues unos procesos digamos acordes a las necesidades y en el caso de ingresos solidarios la digitalización nos ayudó mucho al final con una población que terminó abriendo depósitos electrónicos de sus celulares y fue la manera como pudimos llegar a ellos Excelente licenciada Prieto muchas gracias yo creo que con esta respuesta hemos dado además respuesta a varias preguntas que había sobre esta crisis de migración y sobre cómo esta población migrante bueno pues nos plantea mayores dificultades o mayores retos a la hora de acceder con esta modalidad de transferencias monetarias hay una última pregunta hay bastantes preguntas pero voy a darle la palabra ahora a José Jodar hay una pregunta vinculada con los consejos prácticos que se han identificado en este informe José para agilizar la relación entre las intervenciones de CAS los PTM y los diferentes sectores que participan en una respuesta a una crisis o una emergencia si pudieras compartirnos en base a lo que conoces del informe que presentamos el día de hoy si pudieras compartirnos algunos ejemplos prácticos de cómo algunos consejos de cómo mejorar estas relaciones adelante contigo José sí muchas gracias Amaya y muchas gracias por la pregunta como comentaba también al principio la la vinculación principal entre entre esa coordinación un poco al menos en teoría multisectorial y los distintos sectores se establece a varios niveles global regional de país y por ahora donde más trabajo está costando llegar a acuerdos que hasta cierto punto sean también vinculantes y que estructuren como esa estructura de coordinación en un sistema sectorial a nivel global es sobre todo bueno sí como decía a nivel global sin embargo sí que y esto el informe en este sentido es bastante claro a nivel de región y sobre todo a nivel de país y de países sí que se está se ve que en los últimos años se ha agitizado bastante el trabajo en relación con los distintos sectores a través también de la creación y de fortalecimiento de los grupos de trabajo de transferencias monetarias de los GPM que hasta cierto sentido un poco en cada en cada país se estructuran de manera diferente en base a los actores que hay que hay que hay en el país a los distintos a las distintas motivaciones distintos distintos intereses pero que en muchos casos están teniendo la oportunidad de ser como una especie de ensamblaje ¿no? de instituciones de distintos actores humanitarios pero no solo humanitarios y los consejos van sobre todo en relación a cómo intentar precisamente que ese grupo de coordinación sea un grupo de coordinación técnico y que sea también un grupo de coordinación que tenga capacidad de llegar a una diversidad bastante grande de actores ¿no? que sea capaz de llegar al gobierno local o al gobierno nacional al gobierno local incluso incluido sector privado organizaciones internacionales organizaciones locales y que tenga esa vinculación con los distintos sectores ¿no? para precisamente poder empujar la herramienta de los programas de referencia monetaria específicamente de multipropósito a niveles de todos los sectores y que a la misma vez haya esa coordinación intersectorial ¿no? Entonces bueno van por ahí un poco las principales experiencias exitosas y de ahí eso tiene que trascender a un nivel también más regional global ¿no? Excelente José muchísimas gracias bueno pues vamos a ir ya terminando dando cierre a esta discusión y lo vamos a hacer de una manera en la que todos los oradores los tenemos a bueno la licenciada Lourdeson ha tenido que salir por una por una emergencia pero tenemos todavía los cuatro oradores presentes y me gustaría terminar esta ronda de discusión con una pregunta final dándoles a a ustedes cuatro una un reto una una pregunta final para que respondan en un minuto apenas un minuto 60 segundos ¿cuáles consideran que serían las recomendaciones para la comunidad humanitaria en cuanto a esta relación entre programas de transferencias monetarias programas de protección social cuál querría ser el cambio que ustedes quisieran ver en el futuro ahora que conocemos los resultados del informe ese mensaje clave yo como periodista a mí me gusta ponerles este reto en un minuto que nos den ese mensaje clave que consideran que sí o sí los participantes de este evento necesitan tener en consideración así que vamos a hacerlo de forma inversa a como hemos hecho las intervenciones le voy a pedir por lo tanto a Rodolfo Bisley que sea el primero en compartirnos en 60 segundos su mensaje clave sus recomendaciones principales o cual considera que debería ser el cambio más significativo ahora que tenemos este informe adelante contigo Rodolfo gracias Amaya bueno rápidamente lo que yo diría para resumir un poco lo que hemos estado discutiendo es la importancia y la oportunidad que hay en complementar la respuesta de asistencia humanitaria con protección social en la preparación para las mismas y después en la respuesta que no siempre tiene que ser el caso hay por supuesto muchísimas situaciones en las cuales no es necesaria o no es lo mejor una coordinación pero hay muchísimas otras en las que sí como lo hemos visto entonces es importante crear procesos y capacidad y acuerdos para poder hacer esa coordinación efectiva y esa coordinación en el fondo beneficia a las personas a las cuales queremos asistir que es lo que estamos buscando tanto de la protección social como de la asistencia humanitaria gracias estupendo muchas gracias Rodolfo por ese mensaje final pasamos contigo Julia Valdi del PMA 60 segundos para que nos compartas cuál sería el mensaje final de tu parte ok Rodolfo ya me tomó el mensaje clave entonces voy a pasar a otro que es también la armonización de esfuerzos en programa diferentes programas de transferencia monetaria de la asistencia humanitaria por ejemplo a través de iniciativas como el Common Cash Statement y también la vinculación y armonización con el sector privado entonces para tener una homogeneidad mayor y evitar duplicación de esfuerzo también en la implementación de esos programas y obviamente sí la vinculación con el Sistema Nacional de Protección Social muchas gracias Julia por esos mensajes finales y efectivamente se va poniendo cada vez más difícil el compartir estos mensajes estas claves finales es tu turno Fernando ahora para compartirnos en 60 segundos cuáles consideras que serían los mensajes claves de tu parte adelante muchas gracias yo creo que un mensaje clave estaba en mi ponencia inicial que es la necesidad de cambiar la visión para las organizaciones locales tener un poquito más de autonomía o participación en la implementación localizada que yo creo que es muy importante ellas conocen mucho de la realidad y no nos cabe yo como organizaciones locales de Brasil pero tenemos otras organizaciones acá que trabajamos no nos cabe decir a ellas que tienen que hacer y escucharlas sobre todo este es un mensaje muy importante y otra que me pasa es la necesidad de planificar los programas de transferencia monetaria muy interligados con otros programas de desarrollo que tienen las organizaciones locales para que las personas no se queden todavía como que dependientes de los programas muy emergenciales de transferencia monetaria y si salgan con una una condición más más autónoma y empoderada de su transformación Muy bien excelente Fernando muchísimas gracias terminamos con este minuto de oro estos mensajes claves finales Ana María Prieto contigo el micrófono es todo tuyo gracias es todo un reto Maya vale no mi recomendación y quizá reiterándolo ya que lo que mencioné al comienzo yo la invitación sería pensar el diseño de los programas de una manera distinta incorporar nuevos elementos aprovechar digamos el cambio tecnológico la transformación que se está dando en tantos frentes para el estado que este sea uno de ellos y definitivamente pensar en promover en ese diseño que la plataforma de pago o el canal esté inspirado buscando una mayor inclusión financiera de largo plazo esa relación entre el beneficiario y el mecanismo de pago que típicamente ha sido entendido como un tema más operativo para nosotros es crítico en tratar de generar un mayor impacto de los programas la invitación sería a que lo pensemos de esa manera excelente muchísimas gracias Ana María Prieto muy interesante muy importante esos últimos puntos colegas a mí no me queda nada más que agradecerles primero a los oradores a los cinco panelistas que hemos tenido el día de hoy por sus excelentes presentaciones y sobre todo por participar de este conversatorio de este diálogo abierto honesto sin presentaciones preestablecidas sin powerpoint sino queríamos bueno ese era el objetivo tener esa conversación abierta con ustedes así que sabemos que no es fácil y que esta modalidad representa todavía muchos retos y más aún en nuestra región así que aún con más motivo les agradecemos por haber participado de este evento quisiera también agradecer a los más de 50 participantes que hemos tenido conectados por esas preguntas por ese chat tan activo que hemos tenido el día de hoy por esas preguntas que nos han hecho llegar algunas han sido contestadas en vivo otras entiendo que han sido contestadas de manera bilateral por parte de los oradores ahí en la caja de Q&A les agradezco también por eso así que por último agradecer a los colegas sin duda de CALP que han estado detrás de la organización de este evento primero por la invitación a mi persona para moderarlo y segundo por el excelente trabajo que han hecho en la organización de este evento y en la presentación y en el trabajo que implica el tener este informe sobre el estado global de los programas de transferencias monetarias muchísimas gracias José y a todo el equipo de CALP voy a devolverte el micrófono para que puedas dar unas palabras de clausura de cierre para este evento gracias a todos muy bien bueno genial ha sido una conversación realmente realmente muy interesante y que muestra sin duda el camino a seguir para comprender estos retos y asegurar que los programas de transferencias monetarias siguen sigan progresando como herramienta para cubrir esas necesidades de las personas más vulnerables con esto bueno quería dar las gracias a todas y a todos ustedes por participar por haber participado en este evento y conversatorio por parte del equipo de CALP y bueno con Jenny con Jenny y Karen Pinzón que tanto han trabajado también para que para que todo saliera tan bien y por supuesto agradecer a cada uno de los panelistas hoy por sus brillantes intervenciones y a Maya López por acompañarnos también en la facilitación del evento por último bueno ya simplemente decirles que no se olviden de consultar o de seguir consultando el informe y sus principales recomendaciones sobre todo para más información y nada muchas gracias y hasta muy pronto gracias 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 a todos muchas gracias gracias